Grupo Fórmula presenta ¿Qué hace el momento? Dar la cara, enfrentar Bueno, 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 bueno Desastroso, más grande Patitas en la calle ¿Cómo originan? Rascarle, hijos de... El responsable fue él Él, él hizo ¿Por qué no sabe producir? La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Ya huele a pavo a una pavorosa borrachera Que planea acomodarse Pero antes de que abra la botella del refino Permítanos recordarles lo que sucedió este año Y qué mejor manera Si se la resume Chumel Torres Y su trineo de reno El peor noticiero de México Ahora también lo es en la radio Registraron una explosión En un oleoducto del municipio de Tlaluelilpan En el estado de Hidalgo Este fue el ducto Tula Tuxpan Este, que sufrió una perforación No sufrió una perforación, lo picaron Lo picaron, ¿no? Según reportes de diversos medios Este, el pasado viernes A pocos kilómetros de una de las principales refinerías Del país Según las autoridades Alrededor de 700 personas Ya tengo un montón de banda Se reunieron para llenar Cubos y contenedores de plástico Desde la fuga Que ahora después derivó En un lamentable estallido Del que todo mundo seguro Usted, señora bonita Ya está enterada Oswaldito Tlaluelilpan De 20 mil habitantes Se ubica a 14. kilómetros De la refinería de Tula Que pertenece a Pemex El director general de Pemex Octavio Romero Dijo que el ducto fue perforado Cuando se desplazaban en él Unos 10 mil barriles de gasolina premium Con una presión de 20 kilogramos Esto fue Pues Algo No sé cómo explicarlo Vean Podemos ver las imágenes Que estamos viendo en Telefórmula Es un poquito difícil Dar la información Porque le están Soltando a cuentagotas O sea La información oficial Me refiero Sí, la información oficial O sea, digo Porque rumores Y este Videos hubo Centenares Pero ahí se puede ver O sea Era un manantial esto O sea Parecía Un geyser Algo así La banda estaba Digo, según Testimonios de De cosas Que vimos en las redes La banda jugaba A cubetazos Y estas cosas O sea Era un acto Muy responsable A mí lo que me impresionó Mucho es la actitud Que ha tenido actualmente Digo, vamos adelante Vamos a hablar del gobierno De la respuesta Pero dijo que no atacó Ese movimiento Porque no lo consideraba serio El problema Mira, estuve leyendo Muchísimo de eso En la mañana Porque efectivamente Este Se dijo En una de las De las charlas Este Que no se No se cerraron los ductos Porque no se consideró Una fuga grave Esto lo dijo Alfonso Durazo Dice No sé Es el secretario De Ahí te digo Rápido Es el secretario De seguridad Y protección Ciudadanas Él es Alfonso Durazo Y dijo Que no se pensó Que fuera una fuga relevante Van 85 personas muertas O sea Nada más decimos No sé ¿Por qué no se consideró Esto? Les digo Que estuve leyendo Toda la mañana De esto Los ductos Son automáticos No es como Que cierra las válvulas O sea Mucha gente Estoy diciendo Pues es que cerrar Las válvulas Está bien difícil No, a ver Es el año 2019 Le picas un botón Se cierran las válvulas Automáticamente Son con solenoides Es decir Esas cosas son automáticas Por el tamaño Totototote De los ductos O sea No hay alguien Que esté jalando Sí, tú necesitarías 20 personas Para cerrar un ducto De este nivel de flujo Bueno Hay protocolos Para cerrar estos ductos Es decir Se siguen varias mediciones Y con base en ellas Se decide Si cerrar o no Ok El problema de este ducto En específico De Tlahuelilpan Es que tenía mucha presión Entonces Cuando Sí, sí detecta O sea Vaya En materia de Técnica No era importante La fuga ¿Por qué? Porque los sistemas decían Ah, pues viene muy bien presurizado O sea No ha habido gran fuga O sea Por la fuerza que estaba llevando Por la fuerza que estaba llevando El sistema Dice Tiene suficientes kilogramos Bueno Sí, ve tú Este Suficientes kilogramos de presión No es una falla muy grave No voy a cerrar el sistema Ok Ahora Tú lo puedes hacer Vía manual Tú le puedes picar Cerrar válvulas ¿Sabes? O sea Ahí es donde ya no coincido yo Con este señor Alfonso Durazo Con el secretario de seguridad Y protección ciudadana Porque Si hubo tiempo Para los militares Para el ejército De llegar allá Con los chavos estos Que estaban ahí Las señor Bueno, las familias pues Que estaban ahí Robando la gasolina Y decirles Oigan chicos Bájenle Párenle Un informe Fue en cuatro horas Hubo un informe De un intento De acercamiento De militares Pero que Sí Y que la banda Se las hizo de turbo jamón Yo también leí Que Y los corrieron Por ejemplo La gente superaba En veinte a uno A los militares Como Y hay crónicas Donde se les Mientan la madre Y le están diciendo A ver Pues gánale de aquí El ejército se va También no estoy de acuerdo En eso Pero O sea duraron Yo te quiero decir Nada más esto En lo que estuve Leyendo toda la La mañana Artículos y cosas De Pemex Esta cosa Este protocolo Cuando es una emergencia Se cierra Como en cuatro o cinco minutos Si tú le picas A los cinco minutos Cluc Tú clausuras ductos Ni siquiera Había un estúpido Que está diciendo Es que cierras toda la red No cierras toda la red Se puede cerrar por bloques Lógicamente Claro Tú puedes cerrar este tramo Chunchun Le picas Y se cierra Ok El problema es que nadie lo es Ese es lo Hasta donde Se ha dado la información Nadie Este Estuvo pues Al tanto de esto Ricky Tristemente Fueron decisiones técnicas La Que por no cerrarlo Y no social Me explico O sea técnicamente Era una fuguita Tristemente más de un huachicolero Entonces dijeron No pasa nada Tenemos que surtir Pero socialmente Ellos no dimensionaban Que había setecientas Ochocientas personas Esa es la pregunta Si lo dimensionas Porque si hay videos O sea todo el mundo Lo vimos O sea Horas antes Ya todo el mundo sabíamos Ya es cosa de hacerse pato O ganso Y por la misma precaución Del tamaño Imagínate O sea es que era Un chispito Bueno pudo haber sido Decían algunos reportes Que hasta fricciones de la ropa Vámonos Justamente platicamos eso Se dio de noche Porque la gente regresó Por chamarras Piénsalo De día no explotó De noche Que seguían Y seguían sacando La gente La gente fue Por chamarras Sintéticas Como la que traemos todos Eso fue lo que generó La fricción Un cíper Estática Cualquier cosa Es que eran Litros y litros De gasolina Así es El fiscal general De México Alejandro Hertz Dijo que continúan Evaluando hipótesis Sobre las causas De la explosión Del ducto Este ducto Que fue perforado Por delincuentes Que provocaron Así dijo Que provocaron La salida De un potente chorro De combustible Según imágenes En medios locales Exactamente Y pues nada más A pesar del desastre López Obrador Dijo que su decisión De convertir el robo No se había debilitado Hubo ahí Como Varias declaraciones Desafortunadas De parte del presidente Entre ellas Este Que el gobierno No actuará Contra quienes Cito Se ven obligados A cometer delitos O sea ¿Qué es esto güey? No No, no, no No tiene caso O sea Ven a mi güey O sea Y Obligados a cometer Ilícitos Pues eso Ese es del El blueprint Del crimen No y el hecho De que estás viendo Que es gasolina Que está saliendo ahí Con más razón Debes tener cuidado De no acercarte Lo que sea Eres el estado güey No o sea Eres el estado Tienes que Si alguien está Haciendo algo Fuera del marco De la ley Para eso existe la ley Para que sea respetada Y digo Ya esta cosa Estas declaraciones Que no se van a No actuarán Contra quienes Se ven obligados A cometer ilícitos O sea Que si yo llego Y digo Oye Pues es que me veo Obligado Por mi situación Este Te robé tu casa Golpea a tu papá Algo O sea Donde sí Donde no O sea Porque esta ley Se vuelve Una decisión Moral No O sea Está rarísimo Está rarísimo Es muy malo Entonces Nada más Para cerrar AMLO Garantiza la independencia En la indagatoria De esta explosión Vamos a hablar Un poquito más Al respecto Después del corte Pero por lo pronto Le adelantamos Que el presidente Andrés Manuel Dio a conocer Que a partir De este lunes A las 10 horas Desde hace un par de horas Será el fiscal general De la república El señor Alejandro Gertzmanero Quien dará a conocer Los avances De las investigaciones Sobre la explosión De un ducto De Pemex En esta entidad De Hidalgo Como si no tuviera Suficientes problemas Y es que la Ahora también Otra cosa leyendo Perdón Mucha banda decía Que precisamente En este municipio En Tlahuelilpan La banda estaba desesperada Porque tenían Días y días Y días En gasolina O sea Uno dice Pues que Ay Bates idiotas Como se paran Ahí a agarrar A botes Es que ya estaban Desesperadas Estas comunidades O sea Obedecía A toda esta escasez Que fue haciendo Este efectivo O sea Fue una consecuencia Del desabasto Correcto Exacto El secretario de salud Jorge Alcocer Informó que hasta el momento Son 85 las personas muertas Por los hechos del viernes Y un menor de edad Trasladado a Galveston Texas Para recibir Atención médica Fíjate Ya van 85 Amnibb reiteró Su respaldo A la actuación Del ejército Previo a dicha explosión En la que con otras Fuerzas federales Intentaron disuadir Como estamos platicando A la población De acercarse A la fuga de combustible Lo que fue imposible Ante el gran número De ciudadanos Que llegaron al lugar Que superaba A la cantidad De efectivos castrenses O sea A los militares Que estaban en el lugar Donde también está Bastante feo Pero no hay tanto Que este Bueno si hubo Hace poco Muertesillas Es Puebla Y es porque Por fin Los que estaban tapados Ya se destaparon Y aprobaron La terna Para elegir Gobernador interino De Puebla La junta de coordinación Política del congreso De Puebla Aprobó La terna Que será llevada A la sesión Del pleno Del órgano legislativo Para elegir Al gobernador interino En sustitución De paz descanse Marta Erika Alonso Fallecida En este accidente El pasado 24 de diciembre En víspera de navidad Fallecería Marta Erika Junto con su marido Y pues hoy Ya aprobaron La nueva terna Para elegir Gobernador interino Pero ¿De qué se trata? Oswaldo Mira ya se habían tardado La verdad Pero bueno Los integrantes De la terna Son Guillermo Pacheco Pulido Jesús Rodríguez Almeida Y Gerardo Islas Maldonado Cuyos nombres Serán sometidos A votación Entre los diputados ¿Te gustó mi voz? La hice más grave Para ti Pacheco Pulido Además Pacheco Pulido Tiene como Nombre como de poliboz Exacto Pacheco Pulido Es como cuando Siento que es como Cuando se veña Claudio Bueno Él es expresidente Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado De Puebla Hablando Y apoyado por Morena Ah es el de Morena Pacheco Pulido Es el de Morena Rodríguez Almeida Es el encargado Del despacho De la gobernatura De Puebla Ese es respaldado Por el PAN Rodríguez Almeida Es el del PAN Mientras que Islas Maldonado Es el diputado local Del partido Nueva Alianza Del PANAL Islas Maldonado Contra Rodríguez Almeida Contra Pacheco Pulido Recordemos que Para que algunos Se han nombrado Gobernador Interino Deberá alcanzar Por lo menos Dos tercios De los votos Esto ya no es En elección popular Esto es en los votos De diputados locales En un momento Continuamos Con el recalentado De la república Saludos Radio de la república Saludos desde La hermana república Del camote O sea Puebla ¿Qué? 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 ¿Qué jovenazo? De la república ¿Cómo te vamos a pensar? Que es Puebla Dice Sochiquetzal Martínez Gabriel Mándame saludos Gabriel ¿Cómo no? Sochiquetzal Un saludo De aquí Ahí está Dice Isabel Yedra Saludos desde Suecia Fuerza venezolana Estamos con ustedes Venezolamientos Voy a estar aquí En paz Durante mis próximos 70 años Seguro social Me dan 100 dólares Por chamaco Que tengas Mija Vengas a los madrazos Acá Me gusta que un montón De gente Está en su oficina Dejé el Excel Y vine directamente A escucharlos Es que este programa Es súper para la oficina Obviamente O sea Yo lo escucharía así Su cafecito Su donita Que diciendo A la chava de compras Vente Acá la escuchamos Tengo audífonos dobles Háganlo una cita Háganlo bonito No tiene por qué Estar encerradota Ahí en el cubículo Dígale allá O sí Sí, diré Estoy harto De los problemas De la oficina Voy a escuchar Póngale a Chumel Póngale a Chumel Que él haga la chava Que él le haga el trabajo Sí, sí Yo les endulzo el oído Piénsalo tú Betty Un capuchino De capsulita Te compras unos mamuts Allí a la doñita Basta, basta Las pasticetas Bueno, ¿qué es lo que se hace? Es lo que se tiene en la oficina Perdón, Víctor Que tú siempre hayas sido Un fifí Un fifí empoderado Empoderado Tú que hayas sido Siempre dueño De empresas Víctor Empresas Víctor Filial de Indus and Bonfils Ahorita que nos estabas platicando Que patinábamos De la tierra Patinaba Tenía que Tenía que cambiarme De colonia Para patinar En una banqueta Porque mi colonia No tenía banqueta Regresamos Con el recalentado De la república Pues hablamos El día de ayer Acerca de las marchas Que se estaban dando En diferentes puntos Empezaron en Caracas Que fueron creo que nueve puntos Después en todo el país De Venezuela En contra de ¿Podemos decirle dictador? No No ¿Sí? ¿Sí? Dictador Nicolás Maduro Que pues este Muchísima gente estuvo Pero era mares De banda Marchando Este En contra de Este régimen Este pues Totalitario Mucha gente que ha sufrido Muchísimo El Pues sí La dictadura De este Nicolás Maduro No tanto Fernández Noroña Porque él Tuiteó En la misma Eran De verdad Millones de gente O sea Eran las Tú compartiste una De Tomas Aéreas Y era Un chalal de gente Y así Noroña Agarra eso mismo Y dice Miren aquí Como gente Apoya a Maduro O sea Ya O sea Ya estamos Loquitos Así loquitos Y este Durante todo el programa Lo estuvimos diciendo Como los diferentes líderes De todos los países Empezando por Estados Unidos Luego le siguió Este Rápidamente Canadá Perú Brasil Este Y casi toda la comunidad O en la OEA La comunidad internacional Todo el mundo estaba Junto con Este El El desreconocer Digamos La El régimen de Maduro Excepto Excepto ¿Quién es? Era México México Rusia Bolivia Turquía Bolivia Y Cuba Puro país China Con líder ¿Y China también? Sí China Pues puro país Con líder Este De que respeta mucho Las libertades Estamos en el O sea A mí lo que me preocupaba Era el campo semántico O sea Cuando tus compañeros de equipo Son así de Hola Putin Evo Morales Erdogan Ya sabes No seremos de los malos El problema Creo que Es como estar con la patrulla Rocket ¿No? Es así Yo creo que el problema es Trump ¿Por qué le estamos pegando a los buenos? ¿Por qué le estamos pegando a Pikachu? El problema es que tenemos a Trump Del otro lado Entonces también ya todo Tiene como que popos Bueno y a Bolsonaro Sí Bueno sí Sí pero eso están agarrándolo actualmente Para decir ¿Eso quieren? ¿Eso quieren? ¿Estar apoyando a Trump? Ah Y entonces México jamás Apoyó Este Pues a lo que los demás países Voy a decir civilizados Este Estaban apoyando Y respaldó Al gobierno De Nicolás Maduro La Secretaría de Relaciones Exteriores A través de un comunicado de prensa La Cancillería señaló Que esta decisión Se toma con base En principios constitucionales Contemplados En el artículo En el artículo 89 Aguátenme las carnes Ahora sí estamos muy constitucionales Ahora sí que se apego a la ley ¿Qué pasó? ¿Y la ley Taibo? ¿Y las consultas, patito? ¿Y las licitaciones? ¿Te consultaron esto? No, a mí no O sea A mí no es que me da un deseo A ver, a ver ¿Qué es la ley? No sé qué Hijos de la bregada Cuando hicieron el tren Maya Sin impacto ambiental No, digo Sin ir más lejos Lo que pasó con las pipas La ley de adquisiciones Que obviamente Por adjudicación directa Por adjudicación directa Las compran No lo siento Ahora sí No son tasas ¿No? Regresando a este tema México no participará En el desconocimiento Del gobierno De un país Con el que mantiene Relaciones diplomáticas Este es el boletín De la Secretaría De relaciones exteriores México no participará En el desconocimiento Del gobierno de un país Con el que mantiene Relaciones diplomáticas Justo en la conferencia matutina Marcelo Ebrard Dijo que Se busca hacer un tercer bloque Este tercer bloque Es el que Ni picha Ni cacha Ni deja batear Es decir Que no está en contra Ni a favor Y se une junto a la ONU Y lo que van a tratar De mediar Es Uruguay México La ONU Y me parece Que Dinamarca Son los que quieren Mediar el conflicto Pero no nos dan Un tercer bloque Ni a nosotros Aquí en el radio Mira Mírate hombre Aquí la gente La gente Mira primero No metas tu agenda Vamos a marchar A la bajada venezolana También nosotros Para que nos den más tiempo En el radio Víctor O sea básicamente México va a ser La amiga que graba Cuando se están peleando Los dos con el celular Vamos a ser la amiga Esa vamos a ser Totalmente Posteriormente La Cancillería Lanzó otro comunicado Donde menciona Que tanto el gobierno mexicano Como Uruguay Piden reducir las tensiones Y evitar mayor violencia En Venezuela O sea México dijo Pues no se peleen Oye pero Aquí nos están comentando Muy correctamente Perdón que te interrumpa rápido Niki Valdés Sánchez dice El artículo 89 Es inciso 10 De la constitución Dice que la política exterior De México Debe promover El respeto La protección Y promoción De los derechos humanos O sea sobre todo Eso se basa Se basa perdón Y ahorita este Madurillo Pues no lo está haciendo Muy bien En cuestión de Porque incluso nos la regó Las Naciones Unidas El UN Watch Así es En su cuenta de Twitter Si dijo así de Shame on you Shame on you Shame on you No es shame on Es este Que en pena Es lamentable Es que de nuevo Es a modo la constitución Porque también viene La autodeterminación De los pueblos ¿No? Como una parte Y la otra Pero derechos humanos Está perfecto Está perfecto Nada más no nos hagamos Los constitucionales Para unas cosas Y luego los inconstitucionales Para otras O sea Si ese es el take Se dice Y no pasa nada O sea dijo en la mañana Andrés Manuel Aunque les Aunque les moleste Aunque les cale Se aguantan Y esa es la decisión También somos el pueblo Algo que usted Aquí diga Señor presidente Pero la cosa Se siguió poniendo Dificilocha Porque reportaron Ya en las protestas Que duraron Todo el día de ayer En la noche No pasó nada Tan Lo que pasó es que cortaron Los medios digitales En Venezuela Sí Sí Estaban reportando Que habían Que habían cortado No tenían medios digitales Así es Vaya fíjate Muy de Muy de democracia De libertad Y etc Ya había Ya había pasado esto En Turquía Con Erdogan En las protestas turcas También había cortado Este Las redes sociales En fin Por eso no te enteraste De lo que pasó Bueno Digo Apoyémosles Apoyémosles Se oye muy bonito Seguimos apoyando Seguimos apoyando No podía saberse Nadie nos advirtió Cual era la tendencia De este gobierno En fin Está padrísimo No podía saberse No es culpa de nadie Seguimos Seguimos vigilando Me encantan los tuiteados Que dicen Vamos a vigilar A vigilar con lupa Pues es ahorita Donde tienes que Con binoculares Exacto Amigos Les vamos a relacionar El alimento No sé Está bien Pero vamos a vigilar Si no me dan Los tres gramos De comer Agua Medios locales Internacionales Reportaron saqueos En Venezuela Y hasta muertitos Durante la realización De las protestas En Caracas Desde el día de ayer Osvaldo Las manifestaciones Iniciaron Desde la mañana De ayer Cuando miles De venezolanos Salieron a protestar Cuando el presidente Nicolás Maduro Y poco después El presidente De la asamblea nacional Juan Guaidó Se autoproclamó Nuevo presidente De Venezuela Presidente Interino Interino Exactamente Interino Hay que decir Recárcamelo Víctor Sí Interino Interino Por lo que las protestas Se convirtieron En enfrentamientos Así es Los saqueos en Venezuela Han sido reportados Por medios como CNN Quien agrega Que se contabilizan Dieciséis muertos Según el observatorio Venezolano De la conflictividad Social Y es por eso Que a través También de un comunicado De prensa Y ya pasamos A otra cosa De este reconocimiento Del Bueno De la dictadura O no de Maduro El departamento De Estados Unidos Pidió a sus representantes En Venezuela Quedarse en el país Por invitación Del presidente Guaidó ¿Qué pasó? Ok Maduro les dice Corta Trump dice Que Que le vale madre Que le vale gorro Este Maduro Maduro dice Ahora pues Pues ganen la fregada Todos los que estén aquí Trabajando en Estados Unidos Diplomáticos Dos diplomáticos Exacto Y luego los diplomáticos ¿Sabes qué? Es que no Porque usted ya No es nadie para mí O tú Tú no me mandas Yo soy fuerte independiente Tú no eres mi verdadera madre Tú no eres mi verdadero padre Swaggy Swag You're not my dad Y nos quedamos Y luego En Twitter Ayer en la tarde Se puso un medio Colorcito hormiga Porque dice Maduro Ah sí Y bueno Pues voy a tomar Alguna represalilla Y el secretario de la defensa Junto con otros oficiales Dijeron de Tú los tocas compa Y se te arma La de China Pues hablando de cosas Muy desagradables Y hablando de trabajos Que nadie quiere Amigos Jacob Polensky Esta señora Que es como una noroña En mujer O sea digo Si se me refiero a la No que esté Ni igual de feos Pero Sino que en las opiniones O sea nomás están dando ¿Sabes? Así de ¡Viva Cuba! Entonces ¡Cállate señora! Es muy Siente esa señora De la cuarta formación La presidenta Del Comité Ejecutivo Nacional De Morena Jacob Polenorsky Poneto Oskar dijo En entrevista Fíjate nomás Que a ella le gusta Escuchen esto por favor Que a ella le gusta más Que le digan Primor Que cualquier otra cosa Causando serios conflictos A las feministas Que no entendieron Que se refería Algo ¡Mucho peor! O sea A mí díganme Primor Y luego Oigan señor No no sé Me refería a mi Alianza con el PRI O sea O sea Que prefiere que le digan No como Como le dicen La Bueno AMLO La PRIAN Que se ve más bonito Primor Porque es El PRI Con Morena Sí Se oye mejor Primor Que Prean Esas son sus palabras O sea Qué difícil ser a un lover ¿No? Oye Me dice Ahorita que dijiste Alianza con el PRI ¿Cómo que dijo? Alianza con el PRI ¿Viste? Oye Osvaldo Ya viste lo de las Alianzas con el PRI Espérate No Así se va Bienvenido a su programa Alianzas con el PRI Yo soy Chumel Torres Te voy a escuchar Todas las noches Así como Te escucho Como esos conductores Que les hablan así de Cuéntame tu problema ¿Qué pasa? La hora tricolor Hola ¿Cómo te llamas? Mi nombre es J. Cole Dinos J. Cole ¿Qué tal es? No Ya Osvaldo Sácame esto Jacob Polanski Perdón Polanski Dijo que Andrés Manuel López Obrador Presidente de todo México Está gobernando para todos Y eso es algo que se debe reconocer Pero sobre las alianzas Detalló que construye Con quien quiere construir Y adivina ¿Quién quiere construir? ¿Quién quiere construir? El PRI Unas alianzas con el PRI Pero tenemos El video Vamos con El video Por favor Gracias Si no está gobernando para todos Y eso de verdad Es algo que se tiene que valorar Y reconocer Ahora Construyes Con quien quiere construir Para este país No hay PRI Ahora Se oye mejor PRIMOR Que PRIAN Si hablamos de como es PRIMOR Se oye mucho mejor Que PRIAN Pero Nos están reportando Que le acaba de dar una hernia Al señor Epigmeno Ibarra En este momento Este No es cierto Es broma Es broma Que bueno Que tan broma O sea Imagínate los espumarajos Que han estado aventando Todos los amblovers Que eran anti PRI Por definición Y esta señora Está Pues es mejor PRIMOR Que PRIAN Es la presidenta La presidenta de Morena Y agregó al final Que construye Con quien tiene altura de miras Y a quien le preocupa El país O sea Y luego dijo PRI Al PRI le preocupa El país Está diciendo Que Eso dijo Que al PRI le preocupa Mucho el país Y por eso está Literal Ahí está el video Digo no lo pusimos completo Oiga Luis Día de los Inocentes O algo que nos tomamos Así como meo Dijo que se están juntando Con quien quiere construir Y hasta aquí La información En el recalentado De la república El peor noticiero De México Ahora también Lo es en la radio No lo es en la radio No lo es en la radio Gracias.